La clasificación Estaba muy vieja Pero bueno Di lo mejor que pude en pista Quedamos en octavo Estoy seguro que tenemos Un buen carro Mientras Las primeras veces Las primeras vueltas Con el primer juego de cauchas Siempre estuve en tercero Quinto Estuve peleando El top 5 Pero bueno Es lo que se dio Es lo que tenemos Para este fin de semana Por ahora Para este sábado Mañana la carrera Todo será distinto Y bueno Una pista Volvemos a las pistas Es algo espectacular Me encanta Ya salimos un poco De la onda De estar en En pistas citadinas En las calles En los óvalos Es algo más como Lo que nos gusta A todos los pilotos En las pistas Dar ese 100% Llegar más al límite De lo que se puede Gracias